¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Yo soy Peter y bienvenidos a un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. El día de hoy es muy blanco, con fondo blanco y todo, pero vamos a hacer el día de hoy algo que está siendo muy popular en YouTube, un ranking de cualquier cosa aleatoria y yo, como ustedes, soy súper fan de Encuéntrame en París y vamos a hacer un ranking de los personajes de Encuéntrame en París. Pero antes, en mi video anterior yo les pregunté cuál era esa serie en la que les hubiera encantado salir y Angeli Paola Martínez López me dijo que en Encuéntrame en París. Ella dice que esa es su serie favorita y además le hubiera encantado ver las experiencias que cada uno de ellos viven día con día ahí. Si juntas bailar, viajar en el tiempo y todo esto en París, no veo una mejor combinación. Pero si tú quieres que tu comentario aparezca en el próximo video, tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito de tu serie favorita de Disney? Deja tu respuesta aquí abajo y tu comentario puede aparecer en el próximo video. Pero bueno, señoras y señores, yo les dije que los videos de Encuéntrame en París no habían terminado y el día de hoy voy a hacer un ranking de los personajes de Encuéntrame en París. Y si tú, como yo, quieres hacer un ranking, te dejo el link aquí abajo para que también lo hagas conmigo. ¿Cómo funciona esto? Hay una página en la cual haces listas de ranking y yo creé una para hacer Encuéntrame en París como la que estamos viendo en este momento en pantalla. Yo puse cuatro rubros y 23 personajes de la primera y segunda temporada de Encuéntrame en París. Los cuatro categorías que yo puse es la primera, merece lo mejor en la vida, ha sido mi personaje favorito. Después es un buen personaje, o sea, personajes que sí son agradables y todo, pero tampoco son los mejores. Después son personajes meh, o sea, personajes que, bueno, existen, hacen que la historia sea buena. Y después los personajes que no hubieran existido, que realmente la serie hubiera estado increíble si esos personajes no hubieran estado. Pues ya con estos personajes que están aquí, vamos poniéndolos en donde nosotros queramos. Comencemos con mi ranking. Como primer personaje tenemos a Lina. Y les voy a ser muy honesto, Lina en lo personal no es para mí el mejor personaje de la serie. Hay que admitir que hay veces en las que realmente neta se pasaba de lanza. Una de las que me acuerdo ahorita es cuando le reveló a Armando lo de bloque. O sea, realmente ahí Lina fue como, ¿qué estás haciendo? O sea, y tuvo varias cosas así, pero también tuvo sus cosas buenas. Y realmente es un personaje que tenía una historia pues bastante interesante, pues era la protagonista. Así que no es un personaje que merece lo mejor en la vida, pero es un buen personaje. Que vamos a poner a Lina en la segunda categoría. Después llega Isaac, a quien vimos a partir de la segunda temporada. Llega reemplazada Dash y en cierta forma estuvo bien. O sea, como que la competencia con Max estaba bastante interesante. Sin embargo, era un personaje que nunca llegó a caerme bien por completo. Por lo cual siento que fue un personaje como muy meh. Por eso a Isaac lo ponemos aquí. Víctor, señoras y señores, o sea, es un personaje que nunca nos explicó nada. Siempre era un tú no lo entiendes, estás muy joven, pero nunca nos dijo absolutamente nada y desapareció. La neta, lo pongo con Isaac. Después tenemos a Max. Y es un personaje que realmente lo único malo que hizo fue mentirlas a todos diciendo que sus padres habían muerto. Y realmente era hijo de un gran coreógrafo de ballet. No siento que sea el gran personaje, el gran Max Álvarez. Pero sí, es un buen personaje. Lina y Max juntos. Después llega Frank. Y realmente a pesar de que la primera temporada fue un personaje que no hizo absolutamente nada más que corretear a Henry. En la segunda temporada, cuando llega a enamorarse de Thea, es un personaje que dio un giro por completo. Que realmente te das cuenta que no era un villano como te lo plantearon en la primera temporada. Sino que era un buen personaje que estaba buscando un bien. Es un personaje que merece de lo mejor en la vida, la verdad. Eran mis personajes favoritos. Ya tenemos a un personaje en la primera línea. Henry creo que tuvo una de las historias más complicadas. Lo vimos en 1905, luego lo vimos queriéndose adaptar a este siglo. Y luego lo vimos como estrella pop. Pensaba en Henry ponerlo como en meh. Como que no era tan increíble el personaje. Pero algo que tiene mucho Henry es que nunca se rindió por el amor de Lina. Y eso lo convierte en un buen personaje, la verdad. Seguimos con Armando Castillo. Era un personaje que le vino a traer mucho jugo a la historia. Como que la historia con Max era buena. Pero la forma en la cual estuvo siempre impulsando a los chicos a ser mejores. Y con esos retos y con todo lo que tenía en mente para hacer nuevas coreografías. Era un personaje que me disfrutaba ver sus clases. Y lo dejamos a él como un buen personaje. Después tenemos a Oscar joven. Recordemos que en la primera temporada era un Oscar adulto. Y en la segunda era un Oscar joven. Yo creo que Henry pudo haber tenido más ayuda. Si Oscar hubiera sido adulto. Por eso mejor no hubiera existido. Después tenemos a Brie. Yo era fan de sus comentarios. Era fan de todo lo que hacía. Y la dupla con Kennedy. Ella se la llevaba por completo. Y es un buen personaje. Por el contrario, Kennedy. Como que siento que si solo hubieran puesto a Brie. La historia hubiera seguido igual. Pero Kennedy de repente complementaba algunas cosas bastante bien. Por lo que estuvo bien su personaje. Pero no sobresalió tanto como Brie. Es un personaje meh. Después tenemos a la odiosa de Lex. Quien en la segunda temporada hizo la vida imposible de todos básicamente. Hubiera puesto a otro tipo de villano. Esa villana no, 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 no. Mejor ni hubiera existido. Claudine Renault. En la primera temporada solo le vimos en el primer capítulo. Donde básicamente fue una chismosa. Y le dijo a la mamá de Lina todo el asunto. Así que eso no la hace un buen personaje. Siento que sea un personaje que no debe haber existido. Porque en la segunda temporada con toda la historia con Thea. Conocimos un poquito más. Pero no alpro un punto de decir. Qué buen personaje es Claudine. Siento al punto que es solo un personaje meh. Francis. No tengo mucho que decir. Su historia de que estaba enamorada de Henry. Siento que lo pusieron para ver si el público quería que Francis se quedara con Henry. Y poder dejar a Lina con Max. Algo tienen con los agentes que no son buenos agentes. Y neta no hubiera existido. Después tenemos a Ruben. El hermano de Max. Que aparece como tres capítulos. Siempre nada más para hacer mal a Max. No tengo mucho que decir. Es un personaje meh. Ahora tenemos a Pinky. Quien está perdidamente enamorado de Inés. Es el primer momento que la vio. Y a mí. Así es toda la romántica. Soy fan. Entonces creo que eso fue bastante bueno. Sin embargo no merece lo mejor. Porque nunca entendía sus planes completamente. Y no lograba como entenderlo 100%. Y solo fue un buen personaje. Sigue la señorita Carrie. Es un personaje que tenía que existir. Porque una escuela tiene que tener una directora. O alguien quien mande. Sin embargo fuera de eso. No aportó nada a la historia. O sea meh. Oscar adulto. Él si era un buen personaje. Que realmente siempre tenía la opción. Solución. Respuesta. Todo lo que se necesitaba. Sí era un buen personaje. Clive. Señoras y señores. Es un personaje que para mi gusto. Necesitaba más protagonismo. Yo sé que teníamos a Brianna Kennedy con todos los chicos. Pero siento que Clive llevaba los momentos más cómicos a la historia. Es un personaje que en ningún momento cayó mal. Y en lo personal. Los coleccionistas de la temporada eran mis personajes favoritos. Y este personaje se merecía más protagonismo. Y lo mejor en la vida. Después tenemos a Thea Rafael. Seamos honestos. Lina llegó a quitarle todo. Y a pesar de que Thea no es la mejor en su actitud y todo lo que quieran. Ella solo quería lo mejor para ella como todos en la vida. Que te mereces ser la mejor en la vida. Jeffrey señores y señores. Tal vez la única cosa mala que hizo fue el como pelear con Lina por quien era el líder del blog. Pero pues Lina te pasaste también ahí tú. Pero fuera de eso creo que Jeff era quien hacía la historia mucho más amena. O sea como que siempre que había momentos de tensión. Él sabía como romper todo. Y nunca buscaba hacerle daño a nadie de alguna forma directa. Jeff se merece lo mejor en la vida. Si a mí me preguntan mis personajes favoritos son Thea y Jeff. Dash. Siento que aquí volvemos a lo mismo que con Isaac. Creo que lo mejor que le pudo haber pasado era que se fuera a Londres. Tal vez sus historias hubieran desarrollado más en la segunda temporada. Pero como nada más volvemos en la primera. Para mí es alguien meh. Después tenemos a Etienne el maestro de baile. A quien una vez que llegó Armando desapareció de la historia. Y para mí mejor hubiera puesto Armando desde el principio. Y no nos hubieran contado que era el padre de Max. Porque no entiendo. Una, sus clases no eran entretenidas. Dos, por qué desapareció. Mejor ni hubiera existido. Y por último tenemos a Inés Leverton. Siempre estuvo buscando que Lina tuviera lo mejor. Creyó en ella desde el principio. Siempre le ayudó a todo. Es súper buena en lo que hace. Y se merece todo en la vida. Por eso también se va a la primera línea. Me gusta el resultado. No cambiaría por el momento nada. Pero quiero conocer cuál es su lista. Entren al link que está aquí abajo en la descripción. Y hagan también su lista. Y envíenmelo a mis redes sociales. Tengo TikTok, Instagram para que vayan. Me visiten. Y estemos mucho más conectados. También comenten cuáles son sus personajes favoritos de Encuentrame en París. O todo lo que quieran saber de Encuentrame en París aquí abajo en la sección de los comentarios. Y yo estaría encantado leyendo todo lo que publiquen. Señoras y señores, yo soy Peter. Y a ti te veo en un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo del Disney. ¡Chao!